A través de un proyecto de extensión que hicimos con los alumnos del Instituto 190, los alumnos de la Carrera Técnico Superior en Administración de Pymes, tuvimos la oportunidad de trabajar en forma conjunta con el CREVA en un informe que se hace hace muchísimo tiempo, el Informe Económico Regional. Y en esta oportunidad, a través de un proyecto de extensión nuestro que terminó en la concreción de una organización sin fines de lucro que llamamos Sapiencia, tuvimos la posibilidad de trabajar en el CREVA en forma conjunta. ¿Cómo nace este proyecto? El proyecto nace para uno siempre tratar de juntar todo lo que uno va aprendiendo en todas las materias de la carrera y surgió esta posibilidad a través de varias ideas aportadas por los alumnos y un poco enmarcadas por los profesores y veíamos que era una oportunidad o una necesidad que podíamos satisfacer en la comunidad rosaleña. ¿Por qué el CREVA? El CREVA fue el primero que nos contactamos a través de otros docentes y creeríamos que la actividad que nosotros ofrecíamos, que era poder realizar algún tipo de relevamiento económico-social, lo podíamos hacer a través de los alumnos, iba a ser una buena experiencia para ellos. Y bueno, eran dos partes que se juntaron con una misma necesidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito con una de las alumnas que participó, vamos a ella en nombre de todos sus compañeros también, para saber qué experiencia les dejó y cómo fueron llevando esta iniciativa. Sí, primero los alumnos de primer y segundo año nos dividimos por sectores, todos los negocios que están subidos a la página del CREVA. Pasamos por cada uno, hicimos la encuesta, nos resultó una experiencia muy linda, enriquecedora, mucha información. Generalmente lo que se preguntaba es que la comparación entre el bimestre del año pasado y este, la mayoría de las respuestas fue que la situación es mala, la situación económica, pero depende también de qué rubro. Por ejemplo, cervecería siempre va a estar bien, nunca, es raro que les vaya mal. Así que, se reunieron ese tipo de datos y también se hubo variación en el personal de cada uno de los negocios y eso más que nada. Bueno, aprovechando la experiencia de ustedes y esa información que pudieron canalizar, vos diste recién el detalle de la cervecería. ¿Qué otro dato a ustedes en la encuesta les llamó mucho la atención? Todos están, todos coinciden con que, la mayoría, ¿no? Con que es una situación mala para tener un negocio, pero también están todos de acuerdo, todos tienen en común esto de que tienen un futuro, tienen una esperanza para el futuro, ¿no? De que todo mejore. Eso sí, todos tuvieron en común, quieren que a todos les vaya bien. Ustedes tuvieron accesibilidad con los comercios, los atendieron, los recibieron, pudieron brindarle bien todos los datos. La mayoría nos recibió bien. En mi caso, no tuve problema. Tengo compañeros que hubo cierto rechazo porque hay como un miedo en el medio, ¿no? Nosotros vamos de la mano con el CREBA, que es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. No tiene nada que ver con la FIP. Nada legal, importante, algo que pueda perjudicar su negocio. Y creo que eso la gente, los negocios, los dueños tienen miedo y obstaculizan el trabajo de investigación que hacemos nosotros, la verdad. Pero la mayoría, muy buena predisposición. La experiencia enriquecedora. Muy buena, sí. Tanto para vos como para tus compañeros. Todos, todos aprendimos. Esto sirve también como una puerta para lo que puede ser una salida laboral, un microemprendimiento también entre ustedes. Sí, tal cual. Es más, en la carrera siempre se trabajan ideas, qué emprendimiento harías, cómo lo sustentás, con qué capital. Siempre se está trabajando sobre este tema porque es a lo que nos vamos a dedicar. Así que toda esta información nos ayuda muchísimo. ¿Con qué profesores se trabajaron? Con Iván Moscaritolo y Gastón Pichel. Iván, ¿qué es lo que viene? Ya estamos cerrando el año, pero bueno, el Instituto y más esta carrera ha trabajado muchos proyectos durante este año. ¿Cómo se termina el año y qué es lo que se espera para el año que viene? Bueno, se termina de esta forma que en un proyecto que empezamos como una idea a principios de año fue tomando forma y finalizamos el año con una actividad que la verdad que no esperábamos que se nos iba a dar tan rápido. Esta organización va a tratar de trabajar acompañando a emprendedores en temas de capacitación y tratando de relevar información que sea necesaria para la toma de decisiones y para el desarrollo territorial de la comunidad. Cerramos abriendo la inscripción para todas las carreras del Instituto a partir de diciembre, por eso es importantísimo que nosotros como Instituto tengamos la posibilidad de ofrecer este tipo de actividades de extensión, de vinculación con la sociedad y el año que viene con varias alternativas y predispuesto a escuchar a todo aquel que quiera trabajar con nosotros, que se quiera unir como socios y nosotros brindar el capital más importante que tenemos que son los alumnos de recursos humanos.